¿Qué pasa, papito? ¿No te ando el autito? Sí, sí. Es que el día estaba tan lindo que... Yo dije, ¿por qué no trabajo un poco los bíceps? Y entonces dije, voy a empujar el auto que pesó la atanelada por 20 cuadras. ¿No me viste por la calle desde la esquina haciendo fuerza? ¿No me viste vos? ¿Sabés que yo vi un auto desde la ventana de mi cuarto que se movía solo sin que nadie lo manejara? La llamé a mis amigos para contarles. Y cuando te vi a vos atrás del auto empujando, perdió toda la magia. Claro. Magia tendría que ser vos y tu madre si yo me quedo frito en el medio de la calle. Porque me va a pasar, me va a pasar. No, no, no digas eso. No, vos dijiste que tenías seguro de vida. O era mentira. Espera, yo te pido, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo, papucho! ¡Te quiero! Papucho, te quiero mucho. Yo le aposté a los chicos a casa de escuadra, cerca de la plaza, que ibas a llegar a casa empujando el auto. Y claro, ellos me decían que no, que antes te ibas a desmazar, papucho. Así que los recalé y me salí los bolchecitos. Ahora, yo pregunto, porque yo no entiendo. Yo digo, no pensaste, no sé si te ocurrió que tal vez yo necesitaba ayuda, coqui. No, papucho, sí, no, ¿sabes qué pasa? Es que vos para mí sos como un superhombre, ¿sabes? Nada te puede vencer y menos esta catramina de porquería, papucho. La verdad lograron emocionarme, mis dos hijitos. Si quieren, los llevo a la casa de algún amigo empujándolo. Yo hago lo que quieran. Yo, yo quiero ir a la casa de Malena, ¿eh? Llévate otra camisa por si empiezas a chivar, dale. Dale, apurate. No, pero hay un tiro acá. Que me salga por acá. Yo ya no puedo más. Dejá, papucho. Ignoremos a la cabeza de Maní por un segundo y vamos a la pregunta que se hace toda la ciudad. Sí. ¿Por qué no cambiás este auto, papucho? No, pues yo, no, hijo. Yo me resisto a que las cosas, porque se vuelvan inútiles o viejas, una hay que cambiarla. Si no, vos y tu madre y tu hermana estarían en el galbón de un botellero, hijo. ¡Ey, papá! ¿Qué pasa que no empujás? ¡Dale! A ver, ¿qué tiene esta mierda? ¿Qué pasa, papi? Está todo bien. Mira, la manguera está dentro del coso, después esta otra manguera llega al coso este grande. Escucho, ¿cómo sabés de coso? Sí. Sé mucho de cosos. A ver, ¿cómo podemos hacer? A ver, Paola, ya que estás ahí, arranca. ¿Eh? ¡El encendido, Elena! ¡El encendido! ¡Casi así con la llave! Bueno, pará, eh, pará. No se hagan los mecánicos, porque no saben nada de autos ustedes dos, ¿eh? ¡Dale vuelta a la llave que está debajo del volante! ¡Mi chico! Está, 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 ya está. Me habló, chiquitita. Andá con tu mamita a ver la tele. Andá, 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 andá para allá, andá, no me jodas más. ¡Otro día empujás, eh! Andá, no, no, no lo patee que te voy a cortar un pie un día, ¿eh? Son los mismos genes que la madre, la madre. Yo no puedo creer, está todo bien, la correa, el ventilador está bien, la tapa decidiendo está bien, aceite tiene, yo le recargué la vez pasada. ¿Qué? ¿Por qué? Es como las películas, un ente poderoso me lo dejó sin actividad. Uy, papucho, tengo miedo. Tengo miedo de lo que dijiste, papu. ¿Qué cosa? ¿Sabés en qué estoy pensando? En la madre de tu madre. Sí, papu. Claro, yo anoche la llevé hasta la terminal. ¿Y? Claro, para un ente tan negativo como ese, la mecánica no alcanza. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pepe Argento, ¿esto tiene algo que ver con mi madre? No, Moni, ¿qué estás diciendo? Por favor. No digo, porque como andaste a bendecir el altillo, el baño de abajo y la palangana de metal que usó mamá. No te pongas paranoica, tampoco que gano yo con hacer bendecir las toallas verdes que usó tu mamá. ¿Toallas, Pepe? ¿Quién habló de toallas? Habla despacito que necesita concentración el padre. Che, Paola, le dijiste al cura que fuiste poseída más veces que la chica del exorcista. Pero con la diferencia que fueron demonios de 20 años y contra la pared. Listo, don Argento. Ya no puedo hacer más nada. El que pasó por esta casa y este auto, indudablemente es un ente muy poderoso. Sí, dígamelo a mí. Me imagino, ¿aceptaría algo para el diario? No, no. Mi mejor paga sería que toda su familia venga el domingo a misa, bien tempranito. Qué mal pago lo veo a este hombre. Pepe, Argento, este auto necesita nafta. ¿Monny tiene nafta? No, no, no. Todo el auto necesita nafta. Agarrás, lo rociás, el techo, el capó acá adentro para que explote. Porque este auto no sirve más. ¿Me escuchaste? No sirve más. Decidí cambiar el auto. Mamita quiere un auto importado, Pepe, no importa si está usado, si está paqueteando es igual, total yo durmo con vos toda la noche Ay, yo quiero dos autos, uno descapotable para el verano y uno con techo para el invierno, ¿viste que ahora hace frío? Es el mismo, mi amor, o sea, es el descapotable, tiene techo y se saca y se pone en esa persona Diga, mamone, orientan hasta cuándo hay que explicarle estas cosas a esta chica, más o menos hasta cuándo No, Pepe Papucho, papucho, yo quiero un auto negro, con llantas de aleación, con vidrios polarizados y con un águila pintada en el capote No, dejen, yo les voy a ahorrar la respuesta Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer como un pequeño sorteo Dos de ustedes me van a acompañar al concesionario, solamente dos, uno se tiene que quedar en casa Ay, sorteo, Pepe, qué lindo, me encanta, ay, cómo es Porque yo te quiero dar felicidad, Moni, por eso te lo... Corté unos papelitos y puse cada uno, son tres, cada uno un nombre Sí Entonces el que sale es el que se queda Sí ¿Quién lo va a hacer el sorteo? Ay, yo sé, papu, Paola, porque ella tiene ese look de gato de sorteo de programa de sostenimiento Ay, bueno, estoy bien A ver, agarra, agarra los tres papelitos, agarra los tres papelitos y después... No me agarra, Pumbo ¡Cao, golpe! Qué difícil que... Agarra los tres y saca uno, agarra los tres Los tres papelitos y saca uno y los tres, déjalos en la mesa, no te olvides A ver... ¿Qué dice? Inom, Inom se queda, se queda Inom Ay, no existe No, dale, dale, dale No hay ningún inom, Pepe Moni se queda Bueno, ahí está ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Autoago! ¿Quién nunca me toca a mí? ¿Por qué siempre sale Moni? Podría haber salido Moni Podría haber salido Moni ¡Los tres papeles tenían mi nombre! ¡Ay, te odio! ¡Me pregunto! ¡Ay, Dios! Sientan. Sientan el aroma a elegancia que hay en este lugar. ¿Lo siento? Sí, papu. Que no pega con vos. No, no, no te enojés, papu. Lo que pasa, mirá lo que son estos autazos. Deben salir un montón. Papi, ¿nos decís con qué vas a pagar esto? Con agallas, hija. Con entereza. Con orgullo. Y con un as en la manga. Sí, manga, seguro. Vas a terminar mangando en el subte para pagar por lo menos la manijita de la ventana de las manos. Vas a empezar a practicar un ejercicio cuando llega algún vendedor. Pasa a colocar tu labio superior sobre el inferior. Así. Y luego ya dejó así, no sé si es. Lo dejó de esta manera. Así. ¿Entendiendo? Sí, rojo. Y si quiero decir algo trascendente, no lo dijiste en 17 años, no lo vas a decir ahora. Pa, vos me trajiste a mí porque pensás que con todo esto, ¿eh? Vamos a conseguir rebajas. Un poquito ayuda, hija. La imagen gusta, ¿qué se lee? Rebajas en la zona roja, ¿no? Corrector. No, no, te digo, Paola, vos y la palabra. Elegancia se lleva una patada, querida. Otro corrector. Bueno, 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 ¿qué? Me siento meteoro. ¿Quién? Nadie, 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 nadie. Pa, pa, viste que cuando sube un bebé a un auto, atrás hay una calcomanía que dice, Cuidado, bebé a bordo, ¿viste? Bueno, cuando suba, Coqui, podemos poner una que diga, Cuidado, bobo a bordo. Cuidado, no hagan líos despacito, que papito está haciendo una maniobra peligrosa. ¡Uh, bebé! Hola, hola. Hola. ¿Están perdidos? ¿Puedo ayudarlos? Soy Pepe Argento. ¿Te da mucho gusto? Bien, tenemos ganas de comprar este auto. Ah, entonces sí están perdidos. Esto es una maravilla alemana, de 250 caballos de fuerza, butacas termorregulables, una aceleración de 0 a 100 en 3 segundos y, por sobre todo, mucho nivel para el ocupante, ¿no? Ajá. El valor es 80.000 dólares. Vamos con el señor. Hola, Corbatín. Ay, no hay una rebajita para mí. No te esfuerces, ¿eh, mi amor? Soy gay. Vamos, coqui. No, vamos, no. Eso, eso es un juego, no pasa nada. Vamos, vamos, a jugar, a jugar, a jugar. Hola, Corbatín. No dije gay desesperado. Papu. Sí. Te toca a vos. Vamos, vamos, vamos. Es ancha, ¿eh? Pregunto, ¿en cuotas se puede pagar, no? Sí, 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 sí. Escúcheme, le voy a dar un folleto. Sí, muy amable. Léalo bien, revíselo tranquilo en casa y, en todo caso, nos volvemos a ver, ¿eh? En la unidad coronaria. ¿Pero qué te pasa, Gil? Mirá vos. Nadie goza a un argento, ¿escuchaste? Este auto lo voy a comprar, cueste lo que cueste. Cuesta ochenta mil dólares, ya te dijeron, papu. Ya lo escuché, boludo. Ochenta mil dólares, ochenta mil dólares, ochenta mil dólares. Ay, Fatih, siempre te metes en todo el lado, Fatih. Nadie va a detenerme, nadie. Pipe, así que estás con excavaciones nocturnas. ¿En qué andarás vos? Moni, ¿te levantaste? ¡Dale, Coqui, con ganas! ¿Qué son esos ruidos? ¿Los chiquitos me escuchan? Los casquitos les quedan hermosos, pero la próxima vez la lamparita va del lado de adelante. ¡Dale, Coqui, dale duro! ¡Dale duro! A ver si podemos encontrar algo. ¡Dale! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, Pepe, nos agarraste justo! Mirá, estábamos mirando Chicas Express y justamente Chicas Express decía que al jardín cuando se pone soso hay que llenarlo de... 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 de cosas, de... de esto que tiene... ¿Cómo se llama? Dejá, dejá, Paola, a ver si te explota la cabecita, mi amor. Pepe, te desenmascaramos. Te vimos, te vimos ayer como el zorro enmascarao sacándole la tierra y la tierra y queremos saber qué estabas haciendo. Bueno, se los voy a decir. Anoche, es verdad, excavaba nuestro jardín porque me dijeron que nuestro suelo genera un material precioso que se llama queca. ¿Queca? Sí. ¿Qué carajo les importa? Pepe, Pepe Hilton, sigo ya ninguna explicación. Yo te la puedo dar cuando quiera, Moni. Ay, bastardo. Está Marilena. Se refiere a la explicación de Pepe, el excavador nocturno. ¿Me pueden decir, por favor, de qué hablan todos, que yo no tengo la menor idea? Que anoche te dimos en el jardín meta pico y pala, ¿eh? Vos te querés hacer un criadero de lombrices, hacerte millonario, comprarte el auto de 80 mil pesos y darte a fuga. No, 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 Paola. Para mí, para mí, que Mapucho trajo a la abuela de Santa Fe, la mató, le sacó la plata para comprarse el auto y encima la pobre vieja la enterró en el jardín. Ay, qué feo, Pepe. Primero, todos ustedes, el grupo familiar, la conocen a la abuelita. Piensen en las dimensiones de la nona para enterrarla, como mínimo tengo que ir al parque centenario. Se lo juntan. Bueno, basta de teorías idiotas. Nosotros fuimos testigos de todo. Estábamos pasando nuestra noche de sexo tántrico con Dardy cuando oímos un grito desgarrador. Sexo tántrico. Sexo tántrico. Es un dolor de fatiga. ¿Eso qué implica? Que esa bestia de bigotes lo atacó, lo mató y ¿saben quién está ahora descansando bajo tierra en vuestro jardín? ¿Quién puede ser? No hay muchas opciones. ¡Vuestra mascota familiar! ¿Qué tal? ¡Bipi! ¡Bipi! Bueno, yo continuo... ¡Bipi! ¡Bipi! No, no, no se angustien. Yo te voy a explicar. Anoche, es verdad, me vieron excavando en mi propio jardín porque yo en ese sector de mi jardín tengo guardado en una latita de durazno mis ahorros de toda la vida que vengo juntando hace muchos, muchos años desde monedito, un billetito y con ese dinero yo me iba a comprar un auto. ¿Qué tal? Así y fatiga rascándose las pelotas como siempre. Acá lo tenés. ¿Y? ¿Y? ¿Qué me iban a decir de la historia absurda que armaron sobre mi marido que es un santo? Yo sabía que Papucho no era capaz de hacer eso. Yo lo sabía. Por favor, ¿cómo se le puede ocurrir una historia tan fea? Bueno, lo que pasa es que a veces la imaginación de uno vuela como una golondrina. Bueno, yo les pediría a Sherlock Holmes y señora que en este preciso momento se las tomen porque voy a agarrar una pala y voy a usar los cuerpos de ustedes dos para emparejar mi cantero. ¡Ay, qué hermoso! ¡Te amo, Pepe! ¿Cuánto tenés ahorrado? Yo creo que más o menos cerca de 10.000 pesos. ¡Te amo! ¡10.000 pesos! ¡10.000 pesos! Así que Coqui, Paola, vamos para la concesionera a retirar el auto. ¡Se quedan ahí! Esta vez te acompaño yo, Pepe. Pepe Argento, no sé para qué volvemos acá. Si sabés perfectamente con la plata que tenés, lo único que te vas a poder comprar es una bolita de espejo para el espejo retravesor. Ya, no seas mala, no me destruyas mi sueño, Moni. Ahí viene el vendedor, ahí viene. Hola, ¿cómo están? ¿Otra vez por acá? Sí, ¿cómo le va? Muy bien, mi señora. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, mire, volvimos porque tenemos ganas de comprar el auto, pero se me va un poquito de presupuesto. Sí, yo no llego, pero la marca me gusta mucho. Pero algo que esté a mi alcance, aunque sea usado, ¿podrá ser? Mire, a ver ahí, ¿eh? ¿Puede ser un cajón de manzanas con cuatro rulemanes? No sé para cuándo lo precisa usted, porque no hay stock. No hay en stock. Y en stock tenemos la cara de pelotudo de ese que lo vea. Mira, yo te voy a reventar a tropa, tenemos otro vendedor porque te mato. Al lado, busca otro vendedor. Voy a buscar otro vendedor. Tranquilo. Seguí de agua. Mira cómo me perduré la cara. Pero me humilló, caramba. Bueno, chi. Hola, buen día. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día. No, Rogelio Buendía. Buendía me llamo. Rogelio Buendía. Hola, estoy acá en el tema abusados económicos. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Esta es mi tarjeta. Ah, bueno. Es mi tarjeta. No, si se la doy a usted, ya no es mi tarjeta. Sería su tarjeta y dejaría de ser mía, ¿verdad? Está muy bien. Sí, está muy bien, señora. Mi señora. ¿Y su esposa? Sí, soy Moni. Hoy, hoy. Perdón. ¿Qué tal? Básicamente, ¿qué están buscando? Bueno, en realidad estamos buscando darle envidia a los vecinos con un auto divino. La palabra envidia. Qué linda palabra. Yo adoro el lujo, la ostentación. ¿Tomamos un café? Por favor. Gratis. Por favor. ¿Le gusta? Adelante, adelante. ¿Le gusta ese deportivo? Y dígame la verdad, ¿a quién no le gusta un auto así? ¿Y a quién no le gusta un auto así? ¿Y a quién no le gusta ese deportivo? Repito, ¿a quién no le gusta ese deportivo? No fue una expresión, nada más. No lo tome tan literal. Perdón. ¿Cafecito? Sí, trae un cafecito. Va a traer mi señora que le gusta. ¿Su nombre? Pepe Argento. Pepe. Sí. Su sueño se puede hacer realidad. Yo lo puedo hacer realidad. Qué sé yo. Ojalá, ojalá. Pero me cuesta tanto. Tengo miedo de no llegar con la plata. Eso no importa. Pepe. Tienes que desearlo con el corazón. Mucho. Sí. Mucho. Y ya tiene el 50%. Sí. No, yo hay cosas que las deseo mucho con la cumpleaños, con lo que me quedé. No es fácil. ¿No ves? Se trajo la torta para ella sola, por favor. Bueno, Pepe. ¿Sabe qué? Veo Argento en usted. Usted necesita un acto de confianza. Sí. ¿Sabe qué voy a hacer ahora? Le voy a dar mi tarjeta. ¿Ahora me la da? Ahora se la da. Le agradezco tanto. Llámeme. Tiene un problemita el teléfono. Bueno, pero si no, yo lo ubico a usted. Ah, perfecto. ¿Puedo hablar a solas? Sí, sí, sí. Cuidado con esto que estamos hablando, porque si se enteran los jefes, ¡capú! No. Creo que vamos a hacer un estupendo negocio con una estupenda persona. Vaya y quédese tranquilo, que yo me voy a quedar ahí al lado del deportivo y voy a ser un guardián de su sueño. Muchas gracias, buen día. ¡Ah, Pablo, qué divino! Qué tipo divino. Sé que viste, ve la diferencia de vendedor, el otro agrio. Rogelio, buen día. Ramón Castillo, 1275. Esta dirección me hace acordar algo. ¿De dónde? No sé, güey, de ese barrio Parque. Concheto el tipo. ¡Oh! Ahora que tengo una llave. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué pasó hoy? Bueno, ¿y qué? ¡Ay! ¿Compran un auto más nuevo que mí? ¿No es 67? No sean ansiosos. Lo único que les digo es que empiecen a hablar alemán. Yo los vi bajando del colectivo. Seguramente venían de la concesionaria esa. Bueno, seguramente. Tenés que comportarte, María Elena. Ya hicimos un papelón. Lo acusaste de asesino nocturno de perro, viejo. ¡Vamos! Yo lo acusé. Si vos fuiste el inventor de la teoría ridícula esa. Mira, yo no sé en lo que está, pero seguramente en algo está, porque cada vez que un argento se ríe, alguien sale perjudicado. Y en el arco somos nosotros. Bueno, basta. La única manera de saber en qué andan es golpeando. ¡Paz! Que Dios nos ayude. ¡Ah! Hola, vecino. Por favor, no se queden criticando afuera. Que hace frío. Paz, en adelante. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Bien, Pepe? ¿Y fuiste al final a la concesionaria? Sí, hijita. Sí, fui. Bueno, es fácil. Estamos en la mesa de las negociaciones. Estamos en el tire y afloje. Pero si me sale esta, suegar del... Te lo digo de bueno. Lo bonito es que hay que ser muy discreto. Eso sí. No me gusta la tarde. Pepe. ¿Sí? ¿Le contaste a nuestros vecinos los del auto importado? Bueno, discreción que no está en la cabecita de mono. Es así. Ay, papi, no lo puedo creer. Ahora vas a empujar un auto alemán. No, la idea es que no lo empuje, hija. Que no, que ande. Ay, te voy a avisar a mis amigas. Yo me voy al baño, la beco. No, alemán. Perdóname, ¿no? Pero, ¿cómo lo vas a pagar? Ay, déjalos hablar, por favor. Señor, seguramente les encajaron esos camiones militares que los alemanes descaron en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué haces el teléfono, Moni? Anda, mi amor, anda, que yo voy a hablar con mi contacto personal. Y ahora van a ver, in situ, qué tipo de diálogo tengo con él. Y para qué me decís, me voy a comprar un camión de la Segunda Guerra Mundial. Te voy a cagar a vos. Hola, buenas tardes con el señor. Hola. Sí, buenas tardes con el... Hola. ¿Qué pasa, señor? Julio César. No, 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 no. Yo no. No, Pepe, soy yo. Ah, que usted es Julio César, no. No, bueno. Quisiera hablar con el señor Rogelio. Buen día. ¿Eh? Ah, perdónenme. No, debe estar ligado entonces. Bueno, voy a ir a hablar personalmente porque quiero definir esta hermosa negociación que va a concluir a la brevedad. ¿Tiene ganas que pitamos una pizza, que estamos todos juntos? A ver, déjame adivinar. Llamás al delivery, viene el pibe, acusás que no tenés cambio e in situ termino garpando todo esto. Estoy muy orgulloso de esta relación porque en poquito tiempo me conocés muy bien, te felicito. Andá llamando a la pizza que yo voy a descurchar un vino. Vamos, vamos. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. No, buen día. Rogelio, buen día. No, me refería por el horario. Buen día, buenas tardes, le dije. Bueno. ¿Cerramos el trato acá? ¿Trajo la plata? Sí, la traje, la tengo acá. Una preguntita que es importante. ¿Cuesta mucho mantenerlo? No, a mí con tres sándwiches milanesas que me den al mediodía, ando bien. Eso sí, a la media tarde necesito comerme una banana. Ahora, a la noche, no le ceno, ¿eh? Bueno, bueno, pero me encanta si lo llevo un día a casa, pero la verdad le hablaba del auto. Ah, el auto, no. No, no, no. Bueno, ya tanto. Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Y hay mucho papeleo que firmar, esas cosas de la entrega que demoran. ¿El demoran? Hoy mismo. Hoy mismo. Trajo los diez mil pesos porque entonces me da eso usted como una reserva casual. Yo maleo un poquito los papeles para deducir que este auto tiene desperfecto. Así vuelve a la fábrica. Pero no vuelve a la fábrica. No, me odia. Me odia. ¿Sabe por qué me odia? Porque sabe que yo ayudo a la gente. Así que quédese tranquilo. Usted ahora va a poder circular perfectamente en la calle con esta. Este es espectacular, ¿no? Para la empresa, el auto va a estar en reparaciones en la planta de Córdoba. ¿Qué le parece? Oh, es genial. Bueno, nueve y media, saque la chatarra, déjela en la vereda, así puede meter esta nave. Estoy tan feliz. No sé cómo darle las gracias. Y no, dígame gracias. Gracias. Tuve razón. Gracias, buen día. Rogelio, buen día a sus órdenes. Permiso, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, vamos a recordar el recorrido del auto cuando llegue, ¿estamos? O sea, lo sacamos, empezamos a tocar bocinas muy fuertes, aceleramos a fondo, frente a la casa de Dardo y Marielena para que se mueran de envidia. ¡Ay, sí! Estamos acá, Pepe. Perdón, ¿qué es la emoción que tengo? Ay, Pepe, también podemos pasar por las casas de la gorda Marielena para que se mueran de envidia. Ella se cree que ahora es la reina del barrio porque se compró dos canistóis, uno blanco y uno negro. Yo me quiero poner una bolsa de madera en la cabeza porque esto es un mochorno. Ay, yo quiero pasar frente a la casa de una lista grande de chicas lindas que antes se me negaban. Quiero tocarles bocinas, bocinas de victoria, papuche. Ay, Joquita, si es lo único que le vas a tocar en tu vida, mi amor. ¿Sí? Hola. Hola. ¿Ustedes son los dueños del increíble auto importado alemán? ¡Ay, sí! ¿Dónde está? Tendría que estar en la estratosfera volando, pero no. Está en su garage. ¡Ay, Pepe! Pepito, he pensado que yo no te tenía confianza. Ay, viste, amor. Bueno, te felicito, Pepe. Yo todavía no voy a esperar unos segundos porque esto me parece muy surrealista. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡Qué hermosura nuestro garaje! ¿Qué son estas cositas que hay acá arriba y arriba? Ay, pero Pepe, no seas ignorante. Son pequeños cristales, imitación brillante, que te los traen como souvenirs. ¡Ay, qué bueno, papu, qué bueno, mirá! Parece en vidrio. ¡Ya salió la envidia! ¡Timbre! ¡Los vecinos seguramente me lo vieron entrar y están muertos de envidia! ¡Vamos a gozarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Oficial Miñona! ¿Qué pasa? Pero claro, ¿qué el otro podía ser? ¿Eh? ¿Eh? Miñona, mirá quién está acá. ¿Qué pasa? ¿Qué miran? ¿Pasa algo? Señores, procedan, por favor. ¿Qué pasó? Acá está el loco, Berenjena. ¿Qué es eso? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Se escapó de la misma vez del mundo psiquiátrico. Pero esta vez se te fue la mano, Berenjena. ¿Qué? Esta vez se hizo pasar por empleado con una concesionaria. ¿Qué? Atravesó una vidriera a toda velocidad, se robó un auto importado. Y bueno, justo lo encontramos acá, ingresando en este hogar. Y me imagino que el auto no lo encontraron, ¿no? Y tal vez lo tiró al río. Tratándose de este nunca se sabe. Quizás se lo comió. Sí, cualquier locura habrá hecho. ¡Ay, a ver! Papá, usá un poquito la cabecita. Es el auto que dejó estacionado en el garage. ¡No, loco! ¡Sí! Bueno, me voy a pegar un tiro. Bueno, Pepe, vos pégate un tiro. Yo voy a ver cuánto aguanta la nena debajo del agua. Sí, sí. Después le mandamos la grúa a Ocán. ¡Volpe! Espero que no se ha roto nada. No. Dígame, ¿qué relación tenía usted con este personaje? No, yo... Ninguna. Ninguna. No, 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 no. Y seguramente va a haber una investigación. Van a tener que ir a declarar. Perfecto, perfecto. ¡No, no, no, no! Proceda, por favor. ¡No, no, no! Fernando burlando la ley. Abogado penalista. Veo que está en problemas. Acá tiene mi servicio, que es un servicio único en lo que se refiere al derecho penal. No, pero... ¿Qué es todo esto, Rogelio? ¡Rogelio! ¡Rogelio! Enfermero, por favor. ¡Rogelio! ¡La torta, Rogelio! ¡No, no! ¡Soy el hermano del Dalai Lama! ¡Por favor! ¡Les voy a hacer... ¡Les voy a tirar rayos! ¡No, no! ¡La torta! Disculpe. ¡Ay, Dios! ¿Por qué esta pesadilla? ¿Por qué esta pesadilla? Con razón yo cuando vi la dirección dije que algo me sospechaba que la conocía. Moni, es el... el neuropsiquiátrico municipal. ¿Por qué esto? Con razón cuando yo llamé por teléfono me atendieron del pabellón. Y el que me atendió dijo que era Julio César. ¡Ay, Pepe, Pepe! ¡Sos increíbles! ¡Qué personaje! Debería figurar en el libro Guinness de los fracasos. ¡Ay, qué amorosa, María Elena! Vos tampoco te seves tanto, querida. Que no vivís en un castillo de Escocia. Vivís acá al lado, corazón. Bueno. Lamentablemente, preferiría vivir en un container en el puerto antes que al lado de ustedes. ¡Ay! ¡Tené cuidado, María Enema! ¡Tené cuidado que esto te puede significar la guerra total, ¿eh? Sí, sí, mirá que todavía tengo la gomera con las bolitas de porcelana de cuando era chiquito, ¿eh? ¿Qué pensás hacer con eso? ¡Te voy a bajar todos los dintes de la ventana! ¡No, no, claro, no! ¡No, yo estoy seguro que aparte la gomera de Coqui está intacta, claro. ¡Cajate vos, gordo! ¡Ladio de churrasco! ¡¿Qué decís? ¡Ladio de churrasco, pendeja! ¡Ladio de churrasco, pendeja! ¡Ladio de churrasco, pendeja! Aquí habla Julio César ¿Quién llama? ¿Quién? ¿Moni? ¿A quién? Ah, espera, está brindando con los demás muchachos Esperá un segundito Pepe, tu mujer Claro, acá me ven ¿Qué parece? ¿Eh? Sí, nos estamos jugando acá Hola ¿Qué haces, Moni? ¿Qué querés que me llamás acá? ¿Eh? No, ¿por qué me fui de casa? Me preguntás Y bueno, Moni Tuve que simplemente elegir Entre un loquero y este otro loquero Y me quedé con este, Moni, ¿sabés? Quedate tranquila Yo en unos días vuelvo a casa Hasta luego Gracias, Julio No, querido Vamos a seguir acá ¿Está el matecito, papi? Ahí está Bueno, vamos que yo tenía que cantar justo Truco ¡33 de mano! No, 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 no Gracias.